Hola, mi nombre es María Mata, especialista en marca en Vireza. Hola, yo soy Diana Ortiz, también soy especialista de marca en Vireza. En esta ocasión traemos para ustedes una breve demostración sobre el uso de la sonda ST400 de O'House, así como el medidor portátil L'Aqua Twin PH11 de la marca Oriva. Primero les mostraremos el uso de la sonda multiparamétrica ST400 de O'House. Se realizará una medición de pH de agua potable. Una vez insertado el electrodo, se da en medir. Y ya aparece midiendo. Esta sonda es ideal para el uso en campo y cuenta con sus cables de 3 metros. Una vez que finaliza la medición, aquí nos indica que ya está finalizado. Los datos pueden ser guardados para su posterior análisis. Ahora se llevará a cabo la medición de una solución con conductividad. Para el uso de esta sonda es importante saber que se debe de cubrir con el líquido hasta la marca que se encuentra aquí en el plástico. Y en medición, aquí abajito, se le da para cambiar al parámetro de conductividad. Y ahí podemos observar que ya se está llevando a cabo la medición. Con eso se finaliza esta medición. Es importante que después de las mediciones, los electrodos y las ondas sean limpiados con agua destilada. Y en el caso del electrodo de pH, este debe ser almacenado en su buffer. Ahora iniciaremos a hacer una calibración del Aquatim PH11. Para iniciar con la calibración, colocamos nuestro primer punto de calibración, buffer 4, en el sensor. Que lo cubra en su totalidad. Presionamos el botón de calibrar. Y dejará de parpadear cuando la calibración esté lista. Una vez calibrado en el primer punto, limpiamos nuestro sensor. Iniciamos con el segundo punto de calibración, buffer 7. Cubrimos en su totalidad el sensor y presionamos nuevamente calibrar. Cuando deje de parpadear, la calibración en el segundo punto estará lista. De esta forma calibramos nuestro Aquatim. El equipo viene incluido en este estuche. Con ambos bufes para su calibración. Y su pipeta. Así concluimos esta demostración. Esperamos les haya sido muy útil. Y recuerda que en Viresat tenemos todo para tu laboratorio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.